Ay, disculpame que vengo de otro pueblo, ya es justo, ¿no? Ah, vos sabés que cerré hace un minuto. Vení la semana que viene, ¿eh? Y acórdate, que siempre sos bienvenido. Ah, cuando el discurso está disociado de las acciones y de los gestos. ¿Leíste el evangelio de hoy? ¿Viste lo que hace Jesús con aquella mujer? ¿Y leíste la reacción del jefe de la sinagoga? Uno dice, no podés ser así, no podés reaccionar así. En vez de alegrarte, te enojas. En vez de compartir la alegría con el otro por el bien que se hizo, no. Los reacciones dicen lo opuesto a lo que seguramente es detrás del lambón, del altar, del púlpito, estarás diciendo. Y de pronto me puse a pensar, ¿cuánto de ese jefe de la sinagoga tengo yo? Y tenemos hoy los que nos decimos seguidores de Jesús. Que hablamos del amor, de la misericordia, de la dignidad del ser humano. Pero después, cuando vemos situaciones concretas, hasta acá llegó. El jefe de la sinagoga puso límites a la misericordia de Dios en cuanto a días y horarios. Pero también nosotros podemos poner otros límites. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pretendemos que sea así, lo que nosotros entendemos que Dios debe obrar. En medio de todo esto, el maestro sigue amando, perdonando, sanando, renovando, transformando, misericordiando, haciendo el bien. Por eso, en este tiempo de tantas ebulliciones, discusiones estériles, qué lindo que el Señor nos encuentre haciendo el bien. Porque para cerrar, cercar, limitar, hay tantas personas disponibles con tantos horarios en el mundo. Qué lindo que nosotros hoy tengamos un corazón disponible para hacer el bien. En esa situación, en la que nos encontremos o en la que el hermano se encuentre. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos muestra que no hay nada que se anteponga al amor. No pongamos límites a aquel que no los puso. Vamos que se puede.